¡Llévese un cochito! ¡Señor, llévese un cochito! ¡Mirad, pues me conozco ya mirado! ¡Ah, mira vos! ¡Miladro que te veo! ¡Y vengo de la selva! ¡Qué calor! ¡Ay! Mira, traigo un rico pozol, ¿no querés? ¡Claro que sí! ¡Y también vendo un cochito! ¡No me quisieras comprar vos! ¡¿Cómo?! ¡Le vendo un cochito! ¡Ah, pues si quiero comprar un cochito! ¡Mira, mira! ¡Quiero tumbado! ¡El único cochinito que eres tú! ¿Qué pasó? ¿Qué me dice el cochinito? ¡Qué calor, qué calor! Mejor dame mi pozol y mi cochito mientras Chiapas presenta sus bailes ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!